Señores, acabamos de comprar Monopoly y ni modo, no hago apología en narcotráfico, pero son personas que admiro, ni modo que tuviera aquí a Peña Nieto, a Vicente Fox y a Calderón, con un Wisconsin, no mames, o sea, no hago apología, pero admiro a estas personas, los tres son ellos que admiro, a él también, y a Pablo Escobar, pues también, no es de aquí, pero pues se le admira, ¿no? Pero yo admiro a las personas que han hecho algo por mi estado, algo por el país, más bien que nada, entonces, ni modo que tenga ya a Peña Nieto, que se robó un dineral, a Felipe Calderón, que trajo un chivo de delincuencia, y a Fox, que fue un pendejo que me secuestraron en su sexenio, ¿por qué? Porque dejó crecer la delincuencia organizada, miren, ya estoy de Monopoly, esto lo vamos a poner de aquel lado, pero, muchas gracias a toda la gente que invirtieron con nosotros, ya se les terminó de depositar al primer grupo, una vez, creo que falta Dylan, porque me hizo dos depósitos que no había dado cuenta, y nada más, falta uno, pero ya se les, todo lo del primer grupo ya están depositados, a partir de lunes, se les empieza a depositar a los segundo grupo de inversiones, y pues faltan unos días para el tercer grupo de inversiones, muchísimas gracias por su confianza, es un poco, lo que estoy diciendo es un poco, es poco lo que les estoy regresando de lo mucho que han hecho ustedes por mí, saludazo a su amigo Camilo.